elegante potente y tecnológico podrían ser tres conceptos para definir a este el bmw 330 la actualización de la séptima generación de la serie 3 un icono de la casa bávara y como la misma marca lo define un nuevo capítulo en el lenguaje de diseño de bmw desde el autódromo gustavo felo ribera comenzamos este test drive de racing 5 pero como siempre antes de pasar a revisar todas las características de este bmw 330 te quiero pedir tres cosas primero que te suscribas a nuestro canal de youtube si no lo has hecho active las notificaciones pícale ahí a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de los que estamos subiendo en el canal de youtube de racing 5 segundo recuerda seguirnos en nuestras redes sociales principalmente en instagram arroba racing 5 cl donde está toda la actualidad del mundo motor tanto motor sport como industria automotriz todo en un solo lugar arroba racing 5 cl y obviamente tercer lugar www.racing5.cl ahí está la web con toda la información del mundo motor no te lo pierdas con esas tres cosas entonces ahora pasamos a revisar todos los detalles de este bmw 330 comencemos con algunos detalles de diseño exterior de el bmw 330 destaca en su frontal algunos detallitos que si bien sigue siendo muy bmw destacan en esta actualización de séptima generación de la serie 3 primero tenemos un parachoque frontal bastante robusto con estas líneas anguladas que cada vez se está introduciendo más la marca y que hacen que el conjunto en general se vea mucho más agresivo segundo esta parrilla frontal con los característicos riñones de bmw y que incorpora las barras verticales dobles ahí hay un pequeño guiño a esta osadía que está teniendo bmw con sus riñones característicos donde vemos en cada una de las series en cada uno de los modelos propuestas distintas ahora mantiene las proporciones a las que estábamos acostumbrados a generaciones anteriores y no crece tanto como hemos visto en algunos modelos de la marca otra cosa interesante son sus faros 100% led con luces led adaptativas que se van apagando y se van bajando en función de los autos que vienen de frente etcétera muy cómodo para manejar de noche y que plantean una firma led invertida con respecto a la generación anterior la generación anterior tenía estos como pestañas hacia arriba en este caso bajan estos dos delineados led que le dan una característica distinta a esta actualización de séptima generación de la serie 3 es el bmw 330 que seguimos revisando y que vamos a ver ahora su vista lateral mira por mira 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 dime si esto no es un perfil de bmw absolutamente bmw capó alargado pilar a inclinado camina hacia atrás cola cortita con terminación de cola de pato ahí están todos los que los ejes están bien en los extremos de este concurso que es el bmw de la serie 3 de esta marca tiene 4,7 metros de largo de largo de largo si 1,8 metros de ancho es bajito 1,4 metros de ancho la distancia entre ejes 2,8 metros que nos dice es que los ejes están bien en los extremos de este conjunto entonces que nos permite esta trompa cortita característica de bmw que incorpora esta entrada de aire para refrigerar los frenos que están dentro de estas llantas de 19 pulgadas que les queda maravillosa nos encontramos con el emblema m ya nos indica que cierta picardía tiene este 330 espejos abatibles eléctricamente que despiertan cuando me acerco meto la mano en la manilla y automáticamente el auto se abre y despierta si me alejo el auto se va a cerrar automáticamente eso le incorpora una característica tecnológica que muchos bmw de generaciones anteriores o hermanos menores no lo podemos sacar la llave del bolsillo parece obvio cierto en un auto de este segmento pero nos tomamos con varios test en que teníamos que estar abriendo y cerrando a pesar de que teníamos que encender el motor lo encendíamos de manera killer sin llave pero para acceder y para cerrar teníamos que sacar la llave del bolsillo en este caso no nos alejamos solamente del auto y el auto se cierra automáticamente y cuando nos acercamos y metemos la mano en la en la manilla el auto va a despertar abrir los espejos y etcétera que más este maletero insisto que no pierde capacidad ojo que tenemos maletero como desde aquí o menos pero que plantea una cola cortita porque este pilar c curvo cierto que termina acá hace que le dé está este look absolutamente bmw que termina con esta cola de papi insisto que le queda maravilloso si lo vemos en su conjunto vemos como bmw todo un poquito echado hacia atrás y eso que nos dice además que la atracción está en ese eje este es un 330 tiene tracción trasera no es el m340 que monta la atracción x drive donde reparte tracción entre el eje trasero y delantero no es 100% de tracción trasera y lo que lo hace ser más entretenido también pero si se fijan un perfil total y absolutamente bmw que es característico de la marca tan característico como la serie 3 para la casa bávara vamos a revisar la parte de atrás que también está interesado nuevamente una vista que le grita a los cuatro vientos que es un bmw mira si esta cola es característica de la marca tenemos este maletero con un cierre hacia arriba esta cola de pato que te digo yo donde vemos que el conjunto se ve ligero porque es un poquito más alto desde acá pero también no tampoco es tan robusto tan voluminoso sino que permite que se vea un conjunto ligero además que aporta a que esto se vea más ligero aún déjame prender las luces fíjate este grupo led trasero que un poco como que extiende hacia los costados el conjunto de diseño y hace que esto visualmente se vea mucho más capito mucho más bajo y se alargue hacia los extremos un difusor trasero aquí inferior que no contrasta tanto en esta unidad negra negro sobre negro cierto esta unidad negro perlado este difusor es negro brillante piano black como le dirían algunos cierto y qué pasa más viola verdad coronado por esta doble salida de escape que se ve muy bien y que se ajusta perfecto al conjunto total de esta saga del bmw 330 y acá nos encontramos con la cámara de retroceso y el maletero se abre desde acá bajito y podemos acceder al espacio de carga donde ya tenemos nuestras cosas cierto pero podemos acceder al espacio de carga de 480 litros tiene acá unas manillas para poder abatir los asientos tiene algunos ganchos que nos permiten colgar algunas cosas asegurarlas de mejor manera una red aquí unos espacios laterales para poder poner cosas pequeñas etcétera que es lo interesante también te contaba de estos ganchos para poder o estas manillas para poder abatir los asientos que se pueden abatir en proporción 40 20 40 qué quiere decir esto que puedo abatir la parte central solamente este 20 de por ciento cierto la parte central solamente para poder meter unas tablas y lo que sea sin perder la capacidad para cuatro pasajeros porque dicho de alguna manera este bmw 330 es podríamos decir que es un 4 más 1 yo no hablaría tanto de 5 pasajeros lo vamos a ver ahora cuando revisemos el interior caben 5 pasajeros sí pero piénsalo siempre para cuatro cómodos y uno que se va a tener que sacrificar que es el del medio en la plaza trasera vamos a ver el interior de este bmw 330 porque aquí sí que está toda la novedad de esta serie 3 sabes que declara la marca dice que este bmw serie 3 esta actualización de la séptima generación del serie 3 replantea con audacia los temas de diseño ya conocidos de la marca yo me siento acá miro este conjunto y digo tienen toda la razón tienen toda la razón porque es un bmw como los conocemos pero donde cada uno de los detalles está reinterpretado está revisado y está con mayor tecnología mira partamos por lo primero lo que más llama la atención cuando uno se sienta tras el volante de este bmw 330 no sé tú no sé qué edad tienen y qué año en qué año asiste pero por lo menos en mi infancia un sueño era tener un televisor de 14 pulgadas estos chiquititos cuadraditos 14 pulgadas sabes cuánto tiene la pantalla multimedia de este auto 14,9 14,9 sumado a la pantalla del clúster digital que tiene 12,3 o sea súmale 12,3 más 14,9 porque es casi una pantalla infinita donde el corte de la pantalla está tapado por el volante y por lo tanto vemos solamente una gran pantalla casi de 30 pulgadas y una tele esto impresionante bien entonces tenemos lo primero que nos recibe es esta gran pantalla que tiene una excelente resolución funciona maravilloso segundo tenemos esta consola central que tiene esta textura este material con una con un diseño la textura visual también y me parece que es una muy buena solución para no tener que recurrir al conocidísimo y nunca habían ponderado piano black parece que es súper bien un material que se ve con mejor durabilidad que el piano black menos sucio etcétera creo que funciona bastante bien y otra cosa amigos de bmw y por fin nos escucharon digamos no sé cuántos test drive diciendo exactamente lo mismo de todos los bmw que es lo que decíamos de acuerdo decíamos amigos de bmw estamos en el 2023 ya nadie escucha radio por lo tanto no se justifica que los bmw sigan teniendo un sistema de radio con ocho botones con memoria para las estaciones de radio y adivina qué pasa acá desaparecieron esos botones maravilloso que es lo que tenemos la perilla del volumen para adelantar y retroceder el track el botón de las luces de emergencia y tenemos para desempañar el parabris trasero y la luna trasera fin donde estaban esos ocho memoria de radio ahora está solamente estos electores no hay más electores de climatización y nada porque esos pasaron a la pantalla multimedia ahí ahí parece que nos fuimos un poquito nos pasamos un poquito de más amigos de bmw porque de repente se hace un tanto engorroso poder comandar el sistema de aire acondicionado por ejemplo porque claro cuando lo queremos regular por lo general vamos manejando entonces como que cuesta un poco sacar la vista del camino empezar a meterse en los menús de la pantalla a lo mejor ahí sí hubiésemos puesto un par de botoncitos más un par de brillitas y hubiese hecho un poquito más análogo porque estamos en el 2023 todavía ya es tarde para las radios pero todavía es muy temprano para todo tan táctil qué más nos encontramos en esta consola central con este espacio para poder poner tiene dos posavasos un puerto usb tipo a y un espacio para carga en el ámbrica para nuestro dispositivo móvil cerramos esto y nos encontramos con este espacio que es muy BMW donde tenemos el área de la para comandar la transmisión de esta transmisión automática de 8 velocidades donde tenemos los botones de para poder apagar el sistema de control de tracción para activar o desactivar los sensores de retroceso en caso de estacionamiento tenemos para desactivar también el auto start stop cuando paramos y se detiene el motor tenemos acá el botón de encendido y los tres botones característicos de BMW para los tres modos de manejo eco pro confort y sport cobro confort sport en ese nivel de agresividad potencia agilidad del auto cierto tenemos el botón de auto hold para el freno de asistencia el freno estacionamiento que nos permite este auto hold que por ejemplo en un taco o en un semáforo en rojo pisamos el acelerador y podemos soltar el freno tenemos que estar con el pie en el freno todo el rato podemos soltar el freno y el auto no se va a mover de ahí hasta que noticemos el acelerador y ya se quite este este freno automático ojo mira desaparece la palanca del cambio ya no hay palanca de cambio sino que solamente este pequeño joystick para poder accionar la reversa el neutro el drive cierto y si queremos comandar esta transmisión de 8 velocidades automática en modo secuencial tenemos los palchips al volante un volante que también tiene controles muy bmw a la izquierda todo lo relativo al control de reacción y limitador de velocidad que monta este 360 y al lado derecho todo lo que tiene que ver con controles del sistema multimedia y teléfono además a propósito de controles multimedia nos encontramos con este típico control i drive de bmw que es este joystick que nos permite si queremos podemos trabajar con la pantalla de manera tact y funciona muy bien y muy inmediata su respuesta pero también tenemos este joystick que tenemos para mover izquierda derecha arriba abajo tenemos la perilla para poder girar y poder seleccionar distintas cosas y además ojo con un detalle la superficie de este joystick de este control está aquí por ejemplo si queremos meter una dirección en el sistema de navegación podemos empezar a escribir las letras dentro de esta superficie y nos va a reconocer nuestra letra para poder escribir una dirección por ejemplo un detalle de diseño y de tecnología bien interesante los típicos botones de acceso inmediato como el media home el mapa teléfono etcétera que nos permite una súper buena usabilidad del sistema multimedia porque no necesitamos muchas veces estar como pendientes de qué botón tengo que tocar aquí en esta pantalla y un poco como alejarnos de la vista del camino y un poco desconcentrarnos más de la cuenta a mí en lo personal me gusta mucho este sistema con joystick me gustan las pantallas táctiles pero cuando uno va manejando es mucho mejor estar acá y de verdad que se hace mucho más cómodo mucho más rápido y mucho más seguro más hacia atrás tenemos este apoyabrazos que es bien mullido es bien es bien cómodo para manejar para viajes largos etcétera y que además se convierte en un espacio de carga donde obtenemos un puerto usb tipo c acá en este espacio donde tenemos los posavasos y en la carga inalámbrica tenemos otro puerto usb pero es de tipo a del convencional que todos conocemos unas butacas que están muy bien diseñadas que tienen unos pespuntes en color azul muy característicos de la marca también con los colorcitos de la serie m tienen unos insertos una textura en azul también en el centro que está muy bien y ambos asientos tanto de conductor como de acompañante con reglaje 100% eléctrico podemos regular la altura cierto la distancia con respecto a al volante en este caso y también podemos regular qué tanto queremos que nos abrace esta butaca con estas riñoneras que quedan muy muy bien en esta posición de manejo muy bmw cuando cuando digo posición de manejo muy bmw me refiero a muy ergonómica muy cómoda muy de pleno dominio del auto completo acá tenemos en la puerta tenemos también algunos controles como el de el cierre centralizado en las dos memorias que tiene para la posición de manejo de esta butaca del conductor tenemos alza vidrio eléctrico para los cuatro para las cuatro puertas y también para poder regular nuestros espejos retrovisores en esta parte de acá muy bmw antes había una perillita ahora son botones tenemos para regular el sistema de luces y luces automáticas luces diurnas encendido apagado etcétera y también el grado de brillo del panel ojo que este auto también monta head up display que quiere decir esto que cierta información tanto de velocidad por ejemplo y otras cosas que podamos setear la va a reflejar en el parabrisas por lo tanto menos tengo que quitar los ojos del camino porque información importante importante me la proyecta en el mismo parabrisas como si fuera un videojuego y como si estuviese en el mismo camino se hablaba de este 4 más 1 en cuanto a capacidad cierto de pasajeros te lo decía fuera bueno vamos a revisar las plazas traseras porque hay algo que te quiero contar bien plazas traseras como siempre te digo no he movido mi asiento de la posición de manejo por lo tanto esta es la distancia real que hay de espacios para piernas para una persona como yo metro 77 hay espacio para las rodillas hay espacio de un puño más menos para la cabeza personas sobre el metro 85 ya probablemente empiecen a sufrir ya empiecen a quedar un tanto chicos porque te decía 4 más 1 en cuanto a capacidad de pasajeros porque ok si cabe una quinta persona en esta plaza central tiene cinturón de tres puntas para esta plaza central pero pero tiene una zona un poquito más elevada en el asiento y tiene este tremendo túnel en el piso por lo tanto quien se siente en el centro va a tener que poner un pie para el lado del pasajero de la derecha y otro pie para el lado del pasajero del izquierdo entonces van a tener que tirarse el cachibún quien se sacrifica y se pone el centro la parte buena tenemos una un climatizador independiente para las plazas traseras tenemos climatizador bisona para tanto acompañar el conductor como acompañante y una de la tercera zona de climatización para las plazas traseras que la puedo regular desde acá donde tengo estas salidas estos aireadores y tengo dos puertos usb tipo bien ahora ok nadie se quiere sacrificar queremos ir cuatro adultos cómodos entonces bajamos esto y tenemos apoyabrazos y más cómodo aún porque tenemos también estos por funcionar está malo estos posavasos qué pasó qué pasó estos posavasos en este apoyabrazos y todo bien o como te decía también podemos abatir esta sección completa para que pasen los de alguna manera y podemos meter aquí uno de aquí una tabla etc entonces primer uso creo yo como apoyabrazo segundo uso como espacio de carga y yo creo que ya tercer uso a un quinto adulto a bordo de este 330 porque andar en un 330 es andar con estilo es andar cómodo y es que se sienta acá con mucho estilo y mucha comodidad no va a tener pero bien nos bajamos de la plaza trasera para sentarnos donde es más entretenido cierto acá en la plaza delantera tras el volante porque vamos a ir a manejar este bmw 330 y cómo se maneja un auto de estas características en un autódromo como éste con spark of fashion spark of fashion mira mira spark of fashion SPF12 este es el modelo que ando usando que ando usando hoy gracias a nuestros amigos de spark of fashion todos los modelos los encuentras en www.sparkofashion.cl tiene una línea lifestyle una línea de calle una línea de racing esto es de la colección racing y créeme que para manejar maravillosa tiene una talonera para poder ahí poder maniobrar mejor los pedales acelerador freno si te gusta el karting si te gusta meter en la autopista si te gustan los simuladores hoy simplemente si te gusta andar por la calle con estilo sparkofashion.cl no te lo pierdas y con esta de spark of fashion nos vamos a manejar el bmw 330 en el autódromo gustavo felo ribera bien manejar el bmw 330 es de caballero es un placer de conducir es muy maniobrable es suave si se quiere que sea suave es es cómodo de andar quizás le pesa un poquito esta llanta de 19 pulgadas con neumáticos runflat que lo hace hacer un poquito duro o que haga que que lea un poco más de la cuenta los baches del camino la irregularidad etcétera pero en líneas generales el auto está muy bien calibrado en estos momentos estamos andando a lo caballero en el modo eco pro si yo lo paso al modo confort que es el modo normal empezamos a escuchar un poquito más el sonido del escape y el pedal del acelerador se hace un poquito más despierto tenemos una mejor respuesta del acelerador lo que hace que el auto se sienta más ágil y ahora ojo con una cosa este bmw tiene algo que es bien particular y que es bien entretenido va donde yo quiero que vaya es impresionante yo maniobro a donde voy y el auto inmediatamente responde tiene una dirección exquisita está muy muy bien calibrada bien este entonces el modo confort donde el pedal del acelerador es poco más despierto el auto se siente más ágil sigue con este nivel de respuesta y todo está queda regulado de acuerdo a los estándares de lo que quiere el auto el eco pro lo atontó un poco pero tiene un modo adicional que es el modo sport y en el modo sport aparece y despierta la bestia aparece este motor de cuatro cilindros de 2.0 litros turbo con doscientos cincuenta y cuatro caballos de fuerza y escúchame bien cuatrocientos newton metro de torque qué significa esto que tenemos un motor sobre doscientos cincuenta caballos con un torque que aparece desde el desde bien abajo desde las mil quinientas vueltas de cuatrocientos newton metro de torque en una atracción trasera entonces ponemos el modo sport se escucha más el escape y aquí cuando llegamos a la recta principal del autódromo gustavo pero libera pisamos el acelerador a fondo y despertó la bestia wow oye que entretenido es y los frenos maravilloso maravilloso va donde yo quiero que vaya el auto va 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 no deja de tirar no deja de ser maniobrable no se siente suelto de cola ufff maravilloso un placer manejar un auto que está así de calibrado frenamos a fondo tomamos la chicana y ufff espectacular un nivel de respuesta exquisito muy muy BMW insisto no es el M340 no es un M3 pero con esta tracción cien por ciento trasera y con esta configuración del motor 2.0 turbo con estos 258 caballos de fuerza hace que todo esto se mueva muy bien este diseño muy bien cuidado muy elegante muy BMW que vimos en el exterior ahora ya desde dentro habitándolo conduciéndolo llevando y tomando a esta bestia es otra cosa me encantó yo voy a seguir girando un ratito más acá en el autódromo Gustavo Ferro Rivera muchas gracias amigos del autódromo Gustavo Ferro Rivera por prestarnos el autódromo para poder probar en estas condiciones óptimas un auto de estas características recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube recuerda darle like a este vídeo si te gustó que me imagino que sí que te gustó el auto tanto como a mí yo voy a seguir disfrutando ustedes manténganse en el canal de YouTube de Racing 5 nos vemos en un próximo vídeo chau